Muy buenas noches, una jornada seguramente maravillosa para ti hoy, vamos a dar gracias por todo lo que has hecho, has fatigado, has entregado, es 15 de febrero, ya la mitad del mes tenemos, bueno, son unos días especiales preparando la cuaresma, que ya pasado mañana, pues vamos a comenzar. Aprovechemos pedir perdón en este momento, reflexionar, hacer examen también de conciencia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si la palabra te ayuda en algo, te invito a resonarlo en el lugar de los comentarios. Cierra tus ojos y pide perdón humildemente a quienes están a tu lado, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija. Vamos a reconciliarnos también entre los hermanos para que entremos a dormir, a descansar, también con un corazón limpio, sereno, transparente. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas. Mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alma, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Con el Salmo 85 vamos a rezar, teniendo en cuenta nuestras dificultades, nuestras angustias, con la certeza que Dios está ahí para acompañarnos, que no tenemos miedo porque Él está con nosotros. Por eso esta noche entramos en un reposo sereno y confiado. Esto es lo que rezamos, hermanos. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. De la primera carta a los tesalonicenses. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno seguir ahí juntos, todos los días, dando gracias a Dios. Nos vemos mediante Dios mañana en las laudes. Ya las tienes en el canal. Puedes estar al momento de despertar. Ya puedes rezar, consagrar el día. Son los salmos, la palabra de Dios que ilumina toda tu jornada. No olvides el dedito arriba para la gloria de Dios y también compartir el vínculo con otros hermanos. Que la obra mayor de misericordia es anunciar a Jesucristo, a otro hermano, una hermana que necesita del auxilio del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza en esta noche. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Feliz noche, hermanos. Buen reposo en el amor del Señor y en el abrazo de Nuestra Señora. Salve, agracias. Salve, agracias.